La inversión ha crecido en los últimos cinco años, un 7%, del 8 al 15. ¿Qué significa eso en los últimos cinco años, que es una situación de crisis en España, en el mundo entero? Significa que el sector, o el mercado, o el ámbito del patrocinio deportivo está creciendo. Bueno, dentro de la estrategia de GAES en patrocinio deportivo, siempre buscamos una estrategia 360. Intentar que no solo sea el logotipo de GAES en una camiseta, el logotipo de GAES en una vela, el logotipo de GAES en un casco, sino mirar que, de alguna manera, dentro de esa inversión, encontremos un retorno basado en diferentes pilares. El pilar del branding, de la marca, es muy importante, pero también el pilar de la responsabilidad social corporativa, intentar también vincular un poco las iniciativas de GAES Solidaria, que es la parte de responsabilidad social corporativa de la compañía. Involucrar también la parte de comunicación interna, o sea, hacer que cada empleado de la compañía sea un embajador también de la marca, un embajador de ese proyecto deportivo. Intentar también involucrar a los deportistas que participan en ese evento, que sean también imagen de marca, pero no solo porque lleven el logotipo, sino también porque participen en actos de la compañía y nos conozcan y, de alguna manera, interactúen también con nuestro propio personal. Intentar sacar el máximo rendimiento y luego buscar también ser innovadores y ser creativos al mismo tiempo. La regata deportiva está clara, está asociada al desarrollo de las embarcaciones, a la tecnología, a la innovación, con el objetivo de ganar la vuelta al mundo. Son 25.000 millas, los materiales sufren y la mejora de estos materiales y los sistemas energéticos y las comunicaciones es un proyecto muy importante ya de por sí. Pero el hecho de que sea un proyecto que sea seguido por escolares o que esté también motivado por que los universitarios puedan desarrollar diferentes herramientas para seguir la regata, hacen que el proyecto sea más grande. El hecho de que los mismos skippers tengan un compromiso como embajadores de toda la sensibilidad de temas de medio ambiente, con los temas del cambio climático, la contaminación en el mar, también es un valor importante que, al lado de la UNESCO, se consolida con este proyecto de que sean unos navegantes científicos. El patrocinio deportivo va mucho más allá. Aparte de que mi camiseta o mi logo se vea en una camiseta y lo vean mis clientes, mis públicos internos, mis empleados, tienen que estar apoyados y fidelizados por ese patrocinio deportivo. Para mi público interno es importantísimo verse recompensado con una acción de patrocinio deportivo, con una estrella del deporte o con un equipo o con esos valores que el deporte aporta, nunca mejor dicho, a la comunicación y a las marcas. Además, nos facilita ir a las redes sociales, nos facilita posicionarnos como una empresa responsable, generar y mejorar nuestra reputación en el mercado. Al final se trata de aprovechar todas las ventajas y todas las posibilidades que nos ofrece ese patrocinio deportivo para sacar beneficio y rentabilidad de ello.